En pleno auge de la temporada otoño-invierno, Zeus en sus dos locales ofrece todas las opciones en cuero para un andar cómodo y moderno. La colección se imprime de tintes barrocos con todo muy exagerado, profusión de flecos, tachas y púas, dobles plataformas, algunas muy intervenidas, capelladas acordonadas, también combinadas con colores shocking, glitter y animal print. El catálogo incluye botas de todos los largos de caña y modelos de tacos, botinetas, balerinas y creepers, en variedad de diseños, colores y texturas de cuero, todas combinables con bolsos, bandoleras y morrales para el deleite de las clásicas y también de las modernas. Es una colección imperdible y por suerte hay dos locales para aprovechar.